Oye Rubén, no para de mandarme pistas, estoy escribiendo, estoy en la calle con los ojos bien abiertos, los ojos muy abiertos, aprendiendo de todo, llevo todo pa' que nada me pase, aprendiendo de los mayores, las cuantas... Muevo el tablero como piezas de veinte, mi mundo soy libre y siempre voy de frente, protege tu cárcher que llega el referente, en este corral hay gallitos muy valientes, el juego no cambia tampoco la gente, viejas alianzas de barrios potentes, no trato con John King, voy pa' presidente, todos se creen en Dios y ven mi tridente, siendo una puta que es lo que se siente, te hacen el piquete porque tu ramiente, no vayas de listo, te tumban de siete, tu Cristo de chapa, no cuida tu tienda, La familia no empata, tiramos de siempre producto en la calle, somos competentes, no brillan diamantes, ojos de serpiente, la mierda que canto respalda a clientes. Mientras Dios me lo permita voy a seguir haciendo esto, mientras tenga lemo y una garganta, mientras pueda hablar, me voy a seguir mofando de tu dinero y de tu rap para chichis, te quedalo cabrón, NBR el señor, NST, estamos en otro nivel. Protege tu cuello, Madrid los billetes, su culo bien duro, mastico el filete, pequeño cabrón cumple lo que promete, me debe extremir en el cuello, quilates, creciendo torcido mi cuerpo caliente, solo escupo fuego pa'l barrio y mi gente respeta a los míos. Si no sé consecuente, que tose mirate, espumando el presente, la cosa bien ruda, jodemos de frente, la línea muy fina, la cuerda se rompe, se rompe la cuerda y todos se esconden, yo enseño mi cara, y en quien sabe dónde. Te quedas bien frío si te caen los bloques, negocios con ala, los bebes y escutes, y culo toro como me quite los topes, estoy bien cultivo en el pecho barrotes. El pecho barrotes N-S-C Barrajas está en la casa Barrajas está en la casa